Gracias. Sigue siendo un ejemplo de que podemos, de que ofrecemos cosas importantes, de que una región como Castilla y León es un lugar adecuado para que una multinacional como Johnson Controls siga invirtiendo y siga apostando por nosotros. Es también el llamamiento y el recordatorio de la extraordinaria importancia de la industria, la economía industrial como base de la economía sostenible, de futuro, con continuidad y, por tanto, base de la dinamización de todos los demás sectores económicos. Gracias. Gracias.